Buenos días, amigos. Me acabo de despertar, por eso esta cara. Son, os digo ahora mismo, las 7 menos 10 de la mañana. Llevo un ratitín levantada, pero vamos, poquito. Que voy a caminar, como todas las mañanas. Voy a poner mi conferencia diaria, voy a caminar un poquito. Y luego, pues, seguiré con mis rutinas de lectura y afirmaciones positivas y demás. Que me acompañáis en el día de hoy otro ratito, amigos. Nos vamos viendo y os voy con... Bueno, amigos. Bueno, amigos, estoy desayunando ahora y voy a comer algo sanito porque hemos estado de puente en el pueblo y me he relajado con la comida. Uf, una barbaridad. O sea, no podéis ni imaginar el desastre de alimentación que he hecho. Porque incluso yo que de normal, desde hace muchísimo tiempo, no desayuno, por ejemplo, magdalenas con leche o galletas o cosas así, pues este fin de semana lo he hecho. Me he comido magdalenas con leche, como digo. Me he comido unas tostadas francesas que se llaman que tienen también bastante consistencia. Me he hartado de comer y de comer pan que yo normalmente no como pan. Y bolsas de patatas y guarrerías. En fin, amigos, que un desastre. Voy a ver si en esta semanita, bueno, en estos días, porque hoy estamos a martes, ayer vinimos del pueblo, del puente, como os digo. A ver si en estos días recupero un poquito, pues eso, la forma sana de alimentación. Porque de verdad, un auténtico desastre. Y parecerá una tontería, amigos, pero os prometo que yo lo noto muchísimo. En mi salud, en todo mi cuerpo, es como si lo notase y me diese un aviso de por ahí no vas bien. Porque yo cuando me tiro un tiempo comiendo sano, de verdad que me siento súper enérgica, súper ágil, súper activa y muy bien. Pero cuando llevo un tiempo, pues que en ciertas ocasiones me paso, que no como bien, que como mucha grasa o mucho azúcar o tal, mi cuerpo lo nota y empiezo a no sentirme bien. Se me hincha muchísimo la barriga. O sea, fatal, 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 fatal. También he vivido cervecitas este fin de semana, unas cuantas. Y claro, eso se nota porque me hincho, me hincho mucho. En el caso que estoy con mi kiwi y mi yogurcito, ya me acabo de comer una lonchita de jamón de york y voy a ver si recupero, pues eso, la vida sana. Mirad, amigos. Esto es un delantal que le han traído mis suegros a la niña. Han estado en Córdoba. Es una ciudad, pues, al sur de España. Si no lo conocéis, os invito a que lo hagáis porque es una ciudad preciosa. Y claro, le trajeron este delantal en forma de flamenco, de vestido flamenco. Y es súper mono, la verdad. Mirad, ya que estoy aquí, os enseño las pastillas que voy a empezar a tomarme. Porque he notado últimamente que se me cae muchísimo el pelo. Bueno, últimamente, la verdad que llevo un tiempo ya que se me cae mucho el pelo, pero mucho, mucho, mucho. Y estuve en la farmacia el otro día y me dieron estos comprimidos. A ver qué tal. Es un suplemento con con vitaminas. A ver. ¿Qué es lo que tiene aquí? Bueno, un montón de vitaminas. Vitamina C, vitamina B5, vitamina B6, B2, B1, vitamina A, biotina, zinc, bueno. Una serie de vitaminas y de ingredientes que espero que me vayan bien porque de verdad que como siga así a este paso yo no sé, me quedo sin pelo. Y bueno, ahí tengo aquí, amigos, estas salchichas de pavo y pollo y esta cebollita porque voy a hacer ahora en mi super olla voy a hacer salchichas encebolladas y voy a darme prisa porque el tiempo se me echa encima y tengo que irme a trabajar. Mirad, aquí ya tengo preparadas las salchichas con la cebollita, dos hojitas de laurel y me falta echarle el chorrito de vino. Ahora lo pondré en modo guiso, esperaré a que se evapore el alcohol y ya lo cerraré. Y preparada para hacerle el batido de plátano a la peque que le va a sentar fatal porque igual lleva estos días desayunando leche con galletas así que no le va a gustar nada pero empezamos rutina y la rutina para todo el mundo. Pues listo, voy a llevárselo. Bueno, amigos, me voy lista para enfrentar la jornada y a ver con qué nos encontramos hoy. Voy como siempre con las prisas, amigos, así que os dejo ya. Buenas, amigos, ya he llegado del cole, he comido y me he subido para arriba porque voy a recoger los obstáculos para poner el rogelio, el robot aspirador. Y en eso estoy, amigos. Y voy a ver si me cunde la tarde porque tengo que, voy a ver si me da tiempo a corregir un poquito. Tengo que hacer un papeleo también para el cole y no sé qué más iré haciendo porque si quisiera, vamos, no terminaba hasta mañana. Así que no lo sé, voy a ver el día de hoy, amigos, en el cole, bien. Se ha incorporado una alumna que estaba en casita y bueno, pues, por ese sentido, bien. Tengo, me quedan dos alumnos que están en casa y a los que lógicamente tengo que atender igual que a los de mi clase y nada más. Pero vamos, que bien. No se libra nada, no tenemos un ratito libre para estar pues eso, tomando un café o lo que sea tranquilamente porque vamos este curso a piñón y claro, como lo que se pretende es que los niños no o estén con el menor profesorado posible pues yo a tope con mis niños vamos, desde que entro hasta que salgo prácticamente. Alguien viene por aquí, no sé quién es. Bueno, pues, que voy a ver si voy haciendo las cuatro cosas de la casa que me quedan por recoger y voy viendo a ver qué es lo que hago porque hay veces que que tengo un lío que se me pone en la cabeza pues tengo que hacer esto, 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 esto. Hay veces que lo cumplo, hay veces que no lo cumplo, hay veces que lo apunto y no se me olvida, hay veces que no lo apunto y ya no sé ni lo que tengo que hacer, en fin. Que que voy a perder la cabeza, amigos, que esto no puede ser, que esto no puede terminar bien, pero bueno, me lo voy a tomar de broma porque si no es para volverse loco, de verdad. Mirad, amigos, me encuentro editando este vídeo para mi canal de ASMR de Huésperán y es que me quiero poner más al día y quiero pues estar grabando más vídeos tanto para el de ASMR como el otro canal de blogs de Ana Salado y en eso me encuentro ahora, amigos. Ya he estado pues haciendo trabajito para el cole y ahora me toca editar un poquito. Bueno, y por fin de un buen rato aquí sentada en el ordenador se está subiendo ya el vídeo a YouTube. Así que dentro de nada nuevo vídeo. supongo que cuando veáis este blog pues ya se habrá subido este vídeo de ASMR y me voy un poquito al patio. Bueno, amigos, pues me he salido un poquito al patio a despejarme pero he estado hablando con mi hermana por teléfono y me voy un poquito allí a ver a los niños. Que le he pensado andar un poco porque esta mañana he andado pero es que tengo aquí a mi hija que esta mañana he andado pero he andado muy poquito y digo, bueno, pues esta tarde remato. Y estaba andando y ya me he puesto a hablar con mi hermana y mi sobrino mi niño el pequeñito pues tiene ganas de ver a su prima así que le he dicho que me voy un poquito así que próximo destino. Mirad, amigos, mi gatito está otra vez ven Altair, ven mirad como tiene mañana lo tenemos que llevar al veterinario. Espera, ven, ven, cariño, ven. tiene las pupitas en la cara otra vez y no sé qué es lo que será eso de verdad porque ha estado todo el verano sin nada tan tranquilito pero ahora no sé si ha sido empezar el frío o la humedad no lo sé y está otra vez así que nada hemos llamado al veterinario y lo llevamos mañana y bueno amigos acabo de venir de casa de mi hermana y voy a llenar un poquito la bañera que voy a bañar a la peque y voy a ver si me da tiempo a hacer un poquito de ejercicio voy a recoger también los obstáculos del rogelio y voy a empezar también no tardando mucho a hacer la cena así que seguimos el día bueno pues ya he disfrutado de mi mini momento de relax en la ducha que a gustito se queda una de verdad y voy a ver si hago la cena amigos que voy a hacer hoy fajitas con con carne de pavo y calabacín cebollita supongo que también pondré pimientito porque lo hice estos días en el tiemblo pues también los puse bueno las puse mejor dicho las fajitas y me sobraron obleas de esta o tortitas o tortillas yo no sé como las llaméis el caso es que no quiero que se me pongan malas ni que se me estropeen y entonces pues voy a hacerlas ahora con con pavo allí en el pueblo las hice con carne picada de ternera y pimientito y y tomate cebollita también bueno que estaban muy ricas y ahora pues para cambiar un poco las hago con carne de de pavo y creo que me está llamando ya mi hija pequeña que no no puede vivir sin mí amigos amigos que pinta más buena tiene esto bueno amigos ha llegado el momento de despedirme ya porque ya he acostado a la peque y yo no voy a tardar en irme a la cama así que amigos espero que os hayáis entretenido un poquito conmigo y lo que siempre os digo que si queréis pasar otro ratito conmigo nos vemos muy prontito y y y y y y y y y